La valoración de acciones se realiza para saber si una acción cotiza cara o cotiza barata, por lo que es bastante importante. Así que hoy vamos a ver cómo podemos valorar mediante el método del descuento de flujos de caja. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. El método de descuento de flujos de caja es el método considerado más exacto para hacer el cálculo del valor real de una empresa. La fórmula de cálculo es la siguiente. El valor de una acción o de una compañía es igual a los flujos de caja, es decir, el dinero que va a generar en el futuro, dividido entre 1 más WAC. Para no calcular esto hasta el infinito, se calculan N años y se suma VR, que es el valor residual de la empresa en el último año que hemos calculado los flujos de caja, es decir, en el año N. FCF es el flujo de caja que va a generar la compañía en cada año y la WAC es el coste medio ponderado del capital que vamos a utilizar para la actualización de los flujos de caja. Normalmente se hace el cálculo a 10 años. Y hacerlo así, esta sería la fórmula. Al hacer esta división, lo que se hace es penalizar los flujos de caja cuanto más tarde se generen. Valen más 10 millones generados en 2021 que 10 millones generados en 2025, ya que si recibimos el dinero ahora lo podemos invertir y obtener una rentabilidad con ello. Bien, ¿y qué es la WAC? La WAC es el coste medio del capital, también conocida como la tasa de descuento que debe utilizarse para determinar el valor presente de un flujo de caja futuro. Aquí hay dos factores clave. Uno, el coste de la deuda financiera. Si suben los tipos de interés, subirá el coste de la deuda. Si una empresa no tiene deuda, esto no le afectará. Dos, el coste de oportunidad de los accionistas. Su fórmula está influida por el riesgo de mercado. Por la rentabilidad media de la bolsa, se podría considerar la del SP500, y la rentabilidad libre de riesgo, que se suele utilizar el bono americano a 10 años. Si sube la rentabilidad del bono a 10 años, sube el coste de oportunidad para los accionistas, y por tanto, sube la WAC. Al estar la WAC dividiendo, hace que el valor de la compañía baje. Si la renta fija sin riesgo, como es el bono americano a 10 años, sube su rentabilidad, habrá inversores que lo vean más atractivo que la bolsa. ¿Qué tiene su riesgo? Veamos ahora el valor residual. Se calcula porque suponemos que la empresa no va a durar solamente 10 años, sino que va a seguir operativa indefinidamente. Este valor residual lo calcularemos como una proyección a perpetuidad del último flujo de caja. Y esta es su fórmula. Si hacemos el descuento de flujos de caja a 10 años, y suponemos que a partir de 2030 la empresa será madura y no podrá crecer mucho, al 3% por ejemplo, y suponiendo una WAC del 8%, este sería el valor residual. Este método tiene importantes ventajas. Se considera el método de valoración más correcto. También tiene en cuenta el crecimiento, cosa que no ocurre con los múltiplos, como vimos en vídeos anteriores. Estos vídeos te los dejo en la descripción y en el primer comentario. Tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ya que no es lo mismo el dinero de hoy que el de dentro de 5 años. Por último, tiene en cuenta el riesgo. Este método nos deja tres cosas importantes que tenemos que tener en mente a la hora de valorar acciones. Los beneficios o flujos de caja futuros determinan el valor real de una compañía. Si suben los tipos de interés o la rentabilidad de los bonos sin riesgo, hará que el valor de la compañía baje. El dinero hoy vale más que el dinero mañana. Si te está gustando el vídeo, te animo a dar me gusta. Y si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte. Y te invito a que compartas este vídeo y este curso con una persona que le guste tanto la bolsa como a ti. Y este curso lo puedes ver desde el principio pinchando aquí. Veamos cómo han afectado los tipos de interés de la Reserva Federal a la bolsa. Aquí tenemos la evolución de los tipos desde 1955. Vemos que el pico fue del 19%, poco después de 1980. Y aquí tenemos el Perk Shiller del SP500 desde 1870. Si partimos desde 1955, vemos que el periodo donde la bolsa cotizaba más barata era justo después de 1980, cuando los tipos de interés estaban más altos. Vemos que más o menos el SP500 cotizaba a una media de Perk 6, que es un valor muy bajo. Como decíamos, si suben los tipos de interés, sobre todo si lo hacen como en los años 80, bajará el valor de las compañías. Y por tanto, es lógico que coticen a un Perk más bajo. Pero el descuento de flujos de caja también tiene sus inconvenientes, como la dificultad de estimar el valor residual y la UAC, y además la gran influencia que tienen en la valoración. Esto hace que sea difícil llevar a la práctica este método de valoración sin un gran riesgo de error. Así que en mi opinión, lo importante es entender el método y su importancia, más que su aplicación. Por esto, considero mejor valorar por múltiplos, que es un método mucho más sencillo y práctico. Este método lo veremos mañana. Si ya se ha publicado el vídeo, lo tendrás aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y si tienes cualquier duda, déjamela en un comentario. Nos vemos en el siguiente módulo.